Yo vivo en un planeta azul llamado Tierra Es como una casa muy grande llena de luz y de flores En donde viven muchos seres En donde viven muchos seres Yo vivo en un planeta azul La Tierra es nuestra casa grande Los árboles, los animales, el viento, el mar Los recursos naturales y los seres humanos Vivimos dentro de ella Vamos a respetarla Porque es la madre que nos cuida En conjunto somos vida Les presentamos Mi Planeta, Mi Casa Con Lorena Romero Yo vivo en un planeta azul llamado Tierra Es como una casa muy grande llena de luz y de flores En donde viven muchos seres En donde viven muchos seres Por eso Recicla, recicla Y vuelve a reciclar Nuestro planeta Tenemos que cuidar Recicla, recicla Y vuelve a reciclar Muy buenas noches a todos los radioescuchas que están en sintonía de música y algo más Un gusto estar con ustedes el día de hoy Lorena Romero presenta Desde San José, California Con mi segmento Que lleva por título Mi Planeta, Mi Casa Donde estaré tocando el tema de ecosistema El medio ambiente y la biodiversidad ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos Que viven en un espacio determinado A su variabilidad genética A los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies Y a los países o regiones en donde se ubican los ecosistemas También incluye los procesos ecológicos y evolutivos Que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado Por medio de la selección artificial A varias especies Al hacerlo, hemos creado una multitud de razas De maíz, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas Y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural En cada uno de los niveles donde genes hasta paisaje o región Podemos reconocer tres atributos Composición, estructura y función La composición es la identidad y variedad de los elementos Que incluye qué especies están presentes y cuántas hay La estructura es la organización física o el patrón del sistema Que incluye la abundancia relativa de las especies Abundancia relativa de los ecosistemas Grado de conectividad, etc. Y la función son los procesos ecológicos y evolutivos Incluye a la depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis Ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etc. Para refrescarnos nuevamente, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema que nosotros los humanos ocupamos consiste en sistemas de tierra y agua Además de otros recursos naturales que suministran los materiales necesarios Para mantener una calidad de vida Pero estos recursos no son infinitos Eventualmente se acabarán Las personas pueden preservar y cuidar el ecosistema Limitando el propio impacto ecológico Y de esa forma protegerlo para nuestros hijos e hijos de sus hijos, etc. Les estaré dando unos consejos muy prácticos Que hay que tener en mente Además de ponerlos en práctica Para que comencemos haciendo conciencia Y al final de mi segmento Me gustaría saber por medio de sus mensajes ¿Qué es lo que ustedes como radioescuchas están haciendo para cuidar de nuestro planeta? Consejos de cómo cuidar el ecosistema Recicla lo que puedas Lleva las latas de aluminio, estaño Y cualquier otro pedazo de metal Que esté alrededor de tu casa A los centros de reciclaje que paguen por ello Separa los desechos de papel, plástico y cartón En diferentes recipientes Y llévalos a las plantas de reciclaje locales O peos a un lado de la acera Para que los recoja el camión de limpieza Los aceites, los desechos mecánicos También pueden llevarse a muchos centros de reciclaje Donde es limpiado y luego reutilizado como fuente de energía en muchos lugares Limita el desperdicio de tu consumo Usa platos reutilizables en lugar de los de papel No uses tenedores o cucharas de plástico Así como vasos desechables Considera proteger el medio ambiente Tomando decisiones verdes Que protejan al medio ambiente ¿Cómo usar bolsas reutilizables y pañales de tela modernos? Utiliza filtros en el agua del grifo Para evitar los desperdicios de las botellas de plástico Rebaja la cantidad de combustibles y recursos que tu familia usa Cambia las bombillas por unas más eficientes Ajusta el termostato de tu casa a unos grados más abajo Reduce el número de viajes que tu familia realiza en auto Así como el tiempo que permaneces en la ducha También usa electrodomésticos de alto desempeño Como lavadoras y secadoras de carga frontal Y desconectarlos cuando no estén en uso Usa productos amigables con el medio ambiente Como limpiar las ventanas con jabón para platos Y además limpiadores de detergentes Estos nuevos productos han sido fabricados con ingredientes Que han sido declarados como seguros para el medio ambiente A menudo también son hechos con productos naturales Que no afectan a las personas alérgicas Yo vivo en un planeta azul Llamado tierra Es como una casa muy grande Llena de luz y de flores En donde viven muchos seres En donde viven muchos seres Por eso recicla Recicla, recicla Y vuelve a reciclar Nuestro planeta Tenemos que cuidar Recicla, recicla Recicla, recicla Y vuelve a reciclar Y vuelve a reciclar Nuestro planeta Tenemos que cuidar Queremos ver cielos azules Ríos y mares por igual Los bosques verdes y con flores Un aire sin contaminar Recicla papel Recicla vidrio Plástico también Recicla cartón Recicla aluminio Baterías también Computadoras Televisores Aceites de auto también Celulares Cartuchos de tinta Muebles de ropa también Yo vivo en un planeta azul Llamados tierra Que necesita de mí Y de ti